Ya no estoy solo y tengo otro querer Y es tan distinta que me hace estremecer La jovencita que al cielo se me fue Yo la quería y lloré mucho en su partida Me dio muy duro que empecé a beber No me importaba, yo quería enloquecer Pero el licor más me hacía recordar Los ratos buenos que ella supo dar de vida La de hoy en día parto de mi licor Dios la mandó pa' curarme mi dolor Pero el recuerdo cuando se me va a quitar Sueño con ella y no la puedo olvidar Aunque yo quisiera, no la puedo olvidar La siento muy cerca, no la puedo olvidar Fue un gran amor, no la puedo olvidar Y me dio su calor, no la puedo olvidar Siempre está presente, no la puedo olvidar Y la llegó en mi mente, no la puedo olvidar Fue mi antiguo amor, no la puedo olvidar Y se fue con dolor, no la puedo olvidar Aunque yo quisiera, no la puedo olvidar La siento muy cerca, no la puedo olvidar La siento muy cerca, no la puedo olvidar Fue un gran amor, no la puedo olvidar Y me dio su calor, no la puedo olvidar Y me dio su calor, no la puedo olvidar Y siempre está presente, no la puedo olvidar Y la llegó en mi mente, no la puedo olvidar Fue mi antiguo amor, no la puedo olvidar Y se fue con dolor, no la puedo olvidar Y se fue con dolor, no la puedo olvidar Y se fue con dolor, no la carrot